Como me duele la piel De tanto pensar en ti Me desespero por besarte Y en cada brazo dejarte Por siempre tatuada en mí Como me duele la piel De tanto pensar en ti Yo llevo un dolor aquí Que no me deja vivir Quiero en tus brazos morir Porque ya mi corazón No soporta la obsesión De este amor interrumpido Yo no buscaré el olvido Embarazo de otra mujer Quiero morir a tus pies Soñando con el regreso En mi ilusión vivir preso En la red de tu cintura Que convierte tu figura En un divino vergel Como me duele la piel De tanto pensar en ti Es mi ilusión vivir preso En la red de tu cintura En la red de tu cintura Que convierte tu figura En un divino vergel Como me duele la piel De tanto pensar en ti En un divino vergel